La verdad es que para mí es como un impulso para arriba, firmar un contrato con el club que tiene más historia de la región y las sensaciones son muy buenas de cara al futuro. La verdad es que me estoy viendo muy bien, porque venía de un club que no tenía demasiada confianza y este club está demostrando que tiene confianza en mí. Pues sobre todo el año que viene dar el paso a División de Honor y ya para arriba todo. Si es con el Murcia, mucho mejor.